Hablamos aquí en Andalucía Televisión porque somos colaboradores del Mad Day, el Día del Barro, en Alcalá, el 21. Una prueba extrema que para Chamba sería una tapilla, un aperitivo, porque... Calentamiento, podría ser el calentamiento de Chamba. Pero como diversión, tú lo podías plantear, ¿eh? Yo creo que hace dos semanas tuvimos la ocasión de correr el try en Turdetania y en Guillena y la verdad yo creo que fue de estas características porque nos llovió tanto y se hizo tanto barrizal que yo creo que, bueno, que los que corrimos allí, esta prueba se nos va a quedar, creo yo, que a la altura de los tobillos. La verdad es que es una prueba para mí extrema y donde se disfruta muchísimo, muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de hacer una de ellas. 22 obstáculos, es que te corta el ritmo, claro, son 13 kilómetros, pero salpicados de pruebas. Es una prueba para disfrutar, para reírte, en verdad. Yo cuando lo hice, pues iba en ese, no iba a competir, íbamos a divertirnos porque la verdad es que, bueno, como vemos ahí... Esto es un entrenamiento, ¿eh? Es un circuito americano, sí, sí, es un circuito, como si fuera un circuito militar americano. Sí, exactamente, de los marines. Y la verdad es que se disfruta muchísimo porque es un esfuerzo constante, pero eso, no veis ninguno que haya ahí que no tenga una cara de tristeza, mira las sonrisas que tienen cada uno. Bueno, esto es el entrenamiento, ya veremos cuando llegue el día de la prueba, pero sí. Sí, 21 de noviembre, está la inscripción abierta, va camino de los 5.000. ¿Qué carreras hemos tenido, vamos a tener? ¿Qué me destaca, Gami? Bueno, hemos tenido la carrera con la que se ha puesto el...